Mi favorito forever Hola chicos, mirad donde estamos, en Puy Dufu para ver los nuevos espectáculos que estrenan este año. ¿Os venís? Puy Dufu estrena temporada 2023, pero también dos nuevos espectáculos. El más brutal sin duda, el misterio de Sorbaces, ambientado en el siglo VI, en la época en la que la península ibérica estaba habitada por godos y romanos. En él nos llevaremos varias sorpresas, como acrobacias sobre caballos y el cáliz de la alianza. Además de alguna otra, sobre la que no quiero haceros spoiler porque es muy fuerte. De hecho, en el pase de prensa pudimos escuchar a Erwan de la Villeón, el CEO del parque, que nos contó cómo fue el origen de este nuevo espectáculo. En un yacimiento arqueológico cerca de Toledo y muy próximo al antiguo monasterio de Santa María de Sorbaces, se encontró un curioso tesoro visigodo, el tesoro de Guarrazar. Todas las hipótesis que rodean a este misterio, llevaron a los guionistas de Puy Dufu a crear la historia de este nuevo espectáculo. ¿Cómo no crees que te ha parecido el nuevo espectáculo? Te ha parecido espectacular. Ha sido una pasada. Un escenario que empieza haciendo una cosa, termina, sorpresa. Tienes que venir a verlo. También encontramos De Tal Palo, en la que testigos de varias batallas míticas, como Covadonga, Numancia, las Navas de Tolosa y la Rendición de Granada, nos cuentan su historia. Para que se pueda decir que De Tal Palo... ¡Tala Vía! Por supuesto, no pudimos evitar volver a visitar el resto de espectáculos del parque, como Cetrería de Reyes, en el que las aves del Califato y las de Castilla se miden sobrevolando nuestras cabezas. Alucinaréis con los halcones, los búhos, las águilas, los serpentarios, los buitres y los milanos. El último cantar, en el que seguimos los pasos de Rodrigo Díaz de Vivar, el mítico cizcampeador. Allende la Mar Océana. Experiencia inmersiva en la que acompañamos a Cristóbal Colón en su mítico viaje hasta el Nuevo Mundo, desde su encuentro con Isabel la Católica hasta la isla de San Salvador, en las Bahamas. A Pluma y Espada, mi favorito. Una divertida y espectacular historia protagonizada por Lope de Vega, llena de acción, sorpresas y efectos especiales que de verdad te pone los pelos de punta. Es mi favorito forever, o sea, esto es alucinante. Y por supuesto, la gran estrella de Puy du Fou, El sueño de Toledo. Un recorrido por 1500 años de la historia de Toledo y de España. Si ya es emocionante a Pluma y Espada, imaginad cómo es este. De hecho, en 2022 fue nombrado el mejor espectáculo del mundo. Y de verdad que no me extraña. Y ahora os dejo unas cuantas recomendaciones para vuestra visita. Lo primero que hay que hacer según entras en el parque es hacerte con un mapa y los horarios de los espectáculos. Organízate bien para no perderte ninguno. Presta sobre todo atención a los horarios de El Misterio de Sorbaces, Cetrería de Reyes, El Último Cantar, Y Pluma y Espada. El resto de eventos tienen horario continuado, incluido Allende la Mar Oceana. Así que puedes ir en cualquier momento. Pues hasta la Segunda Guerra Mundial, esta espada era el arma que más almas había arrebatado en la historia. Es impresionante pensar que tantísima gente que mataron a los romanos todo el mundo. Llévate agua y tu propia comida. Todo es demasiado caro para mi gusto. Además, hay varias zonas en las que puedes comer sin que nadie te diga nada. Si vas en verano, no olvides ir preparado para el sol. Hay muy pocas sombras. Si quieres saber más sobre Puy du Fou, te dejo abajo el link de mi primera visita al parque. Y ya sabes, like y suscribirte si te ha gustado este vídeo. Mil gracias por estar ahí.